¿Qué es Mandela? Yo soy Mandela, soy angoleño, soy embajador de la cultura angoleña, africana, en especial angoleña, y vivo en Portugal. Y soy como embajador, soy voluntario, y soy un hombre de causas, ¿no? Y la cultura es una causa que leo hace como 10 años ya, a nivel internacional. Muy bien. ¿Cuál fue la formación de Mandela? ¿Cuándo empezó? Yo pensé, yo tengo 46 años, hago 46, y yo pensé que tenía 10 años de edad, tenía 10, en mi país, en Angola. Y ahí es una formación de la calle, ¿vale? Es una formación de la calle, porque no había escuelas de baile, porque profesionales. Y con el tiempo, cuando emigro para Portugal, ahí sí, busqué formaciones, más en el campo pedagógico, para poder comunicar la cultura para la gente de todo el mundo, en Europa en especial. Muy bien. ¿Qué es lo que hace diferente a Mandela respecto al resto de personas? Yo creo que es naturaleza, somos todos diferentes, ¿no? Tenemos un DNI único. Yo tengo una formación religiosa. Yo, mi padre, madre, hermanos, todos. Y creo que eso no me hace diferente a los demás, pero me hace diferente, ¿entiendes? Soy una persona que busco siempre buscar el interior con la energía, buscando la energía de las personas. Y trabajo mucho con la energía. Eso creo que sí, se nota la diferencia. Muy bien. Quien hayáis tenido oportunidad de ir a sus talleres, lo habréis visto. Es una persona que desprende continuamente energía. No te deja que estés bajo de energía. Bueno, Mandela, ¿hay alguna situación o algún recuerdo relacionado con tus talleres, con la vida en general relacionada con el baile, que te traiga buenos recuerdos? Yo tengo dos. Tengo uno de cuando empezamos en circuitos internacionales, la quisombra era nueva, ¿no? Para mí no, para la gente de Europa, leste, América era nueva. Y me acuerdo, yo hago un festival, yo estoy en Madrid, y cuando vuelvo a mi casa, recebo un correo de una pareja. Y me decía, ¿no te conocíamos para nada? Tu energía es única por la primera vez. Hombre, una pareja. Por favor, no cambies, te queremos mucho. Y la quisombra necesita gente como tú. Y la otra mala, que es una experiencia positiva, es que yo tenía un alumno que... Yo hablaba con él, pero no me dejaba. Yo quería conocerlo, pero no me... era una barrera. Yo hablaba conmigo, muy raro, yo quiero saber de este chico, y está muy cerrado. Y fui a Brasil, una semana después me fui a Brasil. Me llama una chica que daba la clase conmigo, mira Mandela, el alumno nuestro se ha suicidado. Y esto me dice, joder, yo tengo que mirar el baile de una forma más directa. Porque cuando estamos en un festival, hay mucha gente, la gente no mira nada. Pero no podemos olvidarnos que hay gente que busca el baile, pero busca también un equilibrio emocional. Y eso sí, me hace una persona más sencilla en este aspecto. Muy bien, yo creo que, bueno, es importante, ¿no? La música y el baile también sirven como para evadirse un poco. Mandela, es una cosa triste, la verdad. Pero bueno, como tú dices, pues... Un encinamiento positivo. Porque nosotros, artistas, creemos que somos las personas más importantes del mundo. Estamos equivocados. Las personas más importantes del mundo son la gente que compra el FUPAS. Porque si no hay FUPAS, no hay festival. Entonces, los artistas, quien hace, los artistas son la gente, ¿entiendes? Y cuando tú tienes ese pensamiento, aunque no tienes miedo de nada. Porque sabes que tu posicionamiento es tierra. ¿Entiendes? Eso sí. Es importante la humildad y la sencilla. Sí. Mandela, ¿tienes alguna opinión de algo que a nivel general relacionado con la música y el baile se pueda mejorar o cambiar a positivo? Yo creo que todo se trata de formación. Hay gente que mira el baile, le gusta el baile, como DJ, artistas, y que se creen DJ. Y ahí que se vaya a hablar sobre eso cuando viene. Y hay gente que se cree bailarino, pero se olvidan de la formación. Porque es importante. Porque hay gente que estudia medicina y termina su licenciatura y sigue estudiando. Y nosotros tenemos que hacer igual. Entonces, la gente que viene de nuevo, hay que estudiar para saber lo que hace. Y creo que eso hay que mejorar. Porque por eso la gente no sabe, está un poco deturpado el baile. El concepto de bailarino está deturpado. La gente dice, yo soy un bailarino. Y la matriz de un bailarino es cuidar de tu cuerpo. Si tú estás perdido en un, ¿cómo se dice en español? Una sierra, lo que te tira es una búsula. ¿Entiendes? Que ando en Scott, que te tira de ahí, es una búsula. Entonces, la búsula de un bailarín, primeramente, es tu cuerpo y tu mente. Entonces, si tú no tienes cuerpo y mente, no puedes ser un bailarín. No puedes ser instrumento de un coreógrafo, pero no un bailarín. Y creo que sí, eso hay que mejorar. Porque es grata. Gente que está, DJs, que están en este mundo con mucho argumento, y están dispuestos a ayudar a los que vienen de nuevo. Y creo que sin todo pasa por la formación. Muy bien. Bueno, no vamos a robarte más tiempo. Solo dos preguntas más, ¿vale? La primera, canción favorita. Yo tengo muchas, ¿sabes qué? La última de Sykes no va a ser, ¿verdad? La última de Sykes no va a ser, ¿verdad? La última de Sykes no va a ser, ¿verdad? Me gusta una, ¿cómo se llama? De la animación. ¿Cómo se llama, Sykes? Acadéns. Acadéns. de animaciones perna que se ha olvidado el millonero ya no lo hace pero de las partes que más me encantó de la creatividad ahí te digo la creatividad de un DJ y productor pero me gusta mucho bonga que es un cantante angolenio y es un instrumento de la cultura angolenia y hay una música que se dice Mariquiña y él le invita Mariquiña para ir a conocer Angola viene a conocer mi mundo me encanta eso y hay muchas pero esta sí bueno, la pondremos en la entrevista para que la hagáis bueno, lo primero, agradecer a la organización que nos haya cedido también este espacio sobre todo para hablar con los artistas y tenerlos más cercanos quizá un MAPEN Festival que tenéis la siguiente edición en el cual Mandela nos va a hablar un poquito de este evento es un evento muy guay, es en Portugal es de la parte más quiente de la Europa Algarve, es una bomba eso es, joder los DJs están los mejores mira, un cartel impresionante los bailarinos también gente muy disposta gente trabajadora y creo que sí su promotor su productor su organizador es un tío que se empeña vive disto y es como su hijo yo creo que sí que va a ser un festival muy interesante y va a ser como Open primera, segunda, tercera, cuarta ediciones seguintes creo que sí la gente tiene que apuntar muy bien, ya sabéis del 26 al 30 de mayo este año así que nada estáis ahí invitados ¿vale? bueno, invitados vais a ir y compráis el full pack Mandela muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ti y aparte quería solo dar las gracias a la gente después de este problema de COVID que estamos vivos estoy aquí haciendo una entrevista estoy en un festival que es un gran hotel en Madrid creo que sí que tengo que dar las gracias a Dios que estamos respirando y eso sí es la parte positiva y seguimos porque la vida es única curta y rápida ¿no? y seguimos bailando bueno, yo te voy a hacer un pequeño obsequio que casi siempre lo tengo preparado y esta vez no lo he tenido preparado maldita sea bueno, nosotros siempre el canal quiero agradecer a todos los que hacen la entrevista sabemos que es un esfuerzo grande y no te quiero robar más tiempo de verdad muchas gracias de verdad te lo agradezco bueno, algo más hay que decir para pedirte un consejo para los que vean el canal creo que sí es una iniciativa buena porque si hago algo algo bueno pero que no es visionado se queda aquí y todo lo que no es partilado es tabú entonces tu trabajo es muy interesante y necesitamos eso por eso yo te do las gracias a ti por ese atrevimiento ese proyecto interesante porque todo lo que es partilado ahí se sabe la gente se entera de lo bueno no lo sabía que había así si tú lo promocionas creo que sí es una parte interesante dentro del concepto de la guisomba bueno pues nos despedimos nos vemos en las próximas ediciones próximas entrevistas así que nada muchísimas gracias gracias saluda gracias gracias